Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, durante esta jornada asistimos hasta el CESFAM Santa Sabina, ubicado en Barrio Norte, en Concepción, en donde hay distintas autoridades anunciaron nuevas implementaciones que mantendrán distintos CESFAM de Concepción. Entre las nuevas medidas que se anunciaron por parte del alcalde de Concepción, Alvaro Ortiz, digo, se mencionó que ante el aumento de consultas por influenza en los distintos centros de salud, se implementó durante el día de ayer lunes la extensión del horario de atención para urgencias. A esto también se le sumó que se reforzará el equipo de personal trabajador que atiende durante ese mismo horario. Escuchemos las palabras del alcalde de Concepción, Alvaro Ortiz, que nos comentó acerca de estas nuevas implementaciones que tendrán los CESFAM de la comuna y que aproximadamente son 20 millones de pesos los que se invirtieron para precisamente estas nuevas implementaciones. Ante la compleja situación que se está viviendo en todo el país y ante el llamado también que ha realizado el Ministerio de Salud, el municipio de Concepción, a través de su dirección de salud, va a llevar a cabo y ya está aplicando diferentes medidas para aumentar la presencia de personas en los procesos de vacunación anti-influencia. Nosotros, por ejemplo, hemos invertido el orden de 25 millones de pesos en la ampliación de horarios, en todo lo que son los SAR, tenemos la obra que se está realizando en los diferentes SAPU de los CESFAM de la comuna de Concepción, es una inversión cercana a los 25 millones de pesos para enfermeras, doctores, TENS, que se requiere en cada uno de los barrios, en cada uno de los territorios. Hace ya unas semanas atrás comenzamos también con todo el proceso de atención a menores de un año, visitas domiciliarias, que evita que esas personas junto con sus padres vengan a algunos de nuestros CESFAM y así no exponerlos a contagio. Por otro lado, vamos a tener algunos de nuestros CESFAM, como es el caso del CESFAM O'Higgins, CESFAM Santa Sabina, donde nos encontramos, vacunación en los días domingos, durante la mañana, de 9 a 1 de la tarde. También vamos a generar procesos de vacunación los días sábados. O sea, es un listado bastante importante de acciones concretas que nos va a permitir resguardar a nuestra ciudadanía. Bueno, por su parte, el director del Centro de Salud Familiar del sector Santa Sabina, el doctor Pedro Enríquez, mencionó que sobre estas implementaciones, efectivamente, se extenderán los horarios de atención para urgencias, como también para la vacunación, implementando ya desde esta semana la vacunación durante el día domingo, durante el día domingo, efectivamente, con un horario de la mañana. Escuchemos las palabras del director del Centro de Salud, que nos comentó sobre estas implementaciones, que también contemplan, por supuesto, la extensión para el servicio de urgencias desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y hay dos cosas que son importantes que ya la señaló el alcalde. Uno es que trabajemos de manera muy, muy, muy fuerte en todo lo que significa prevención. Y en este caso específico, en el caso de las enfermedades respiratorias de estacionales, o sea, de invierno, es muy importante el tema de la vacunación. Afortunadamente, nuestra población en este sector ha acudido a nuestro llamado. Este es el CEFAN que más, porcentualmente, más vacunas ha puesto. Estamos por sobre el 84, 85% de cobertura de nuestra población objetiva. Pero la idea es que todas las personas que necesiten vacuna tengan un lugar donde acude ir. Santa Sabina está disponible para eso. Y lo otro tiene que ver con algunas medidas que más que nada apuntan, ¿no es cierto?, a ver cómo mejoramos el acceso a los pacientes que en esta época se enferman. Nosotros sabemos que las enfermedades estacionales, ¿no es cierto?, las gripes, la influenza, nos acompañan todos los años. Pero esta ampliación de horario, ¿no es cierto?, nos significa algo muy importante, que la gente que llega al CEFAN, ¿no es cierto?, a solicitar la atención de urgencia por enfermedad respiratoria, no tenga que esperar hasta que empiece el SAPU habitual, que es a las 5 de la tarde, sino que nos estamos atendiendo desde las 10 de la mañana antes que empiece el horario habitual de SAPU.